Bueno, ahí estamos con la típica pregunta de los viernes para Alexis. ¿Qué podemos ver, no? ¿Qué puedo ver el fin de...? Así es, y como cada viernes traemos un par de opciones, hoy tres, tres opciones, tres series, cortas, series cortas, para que de alguna manera puedan terminar de ver el fin de semana y no se extienda en el tiempo. Voy a comenzar con una comedia. Nunca recomiendo comedias, o tengo que recomendar pocas comedias, porque es difícil, porque lo que le hace reír a uno, a otro no, y la verdad es que es muy personal el tema de la comedia. Hay gente que se muere de risa con las películas de Adam Sandler, por ejemplo, y a mí no me hacen generar ni una mueca en mi cara. Pero por eso digo, me cuesta, sí, me cuesta mucho el tema de la comedia, pero encontré una que me pareció muy divertida y original. Está en HBO Max y se llama Nuestra bandera es de muerte. Así se llama esta serie. A mitad del siglo XVIII, un hombre en crisis de la mediana edad, de los 40, dice, quiero patear el tablero. ¿Y qué hacía un tipo en 1700 para patear el tablero? Bueno, se convirtió en pirata. Entonces este hombre, que es un aristócrata, dice, me voy a convertir en pirata. Se une a una tripulación que siempre está motinada, hay que decirlo, y la cosa se complica. Se complica cuando se encuentre nada más ni nada menos que con Barba Negra, un mítico pirata que le va a hacer la vida imposible. Está buenísima, es muy divertida, tiene mucho humor negro, muchísimo humor negro. Algunos momentos de un poquito de sanguinolencia, pero de manera grotesca. Y es muy corta, la verdad que los capítulos son de 30 minutos, es una temporada de 8 capítulos. Se ve rápidamente, tiene alguna cosita de los Monty Python también. Y detrás, detrás de la serie está uno de los nuevos niños mimados de Hollywood, que es el director neozelandés Taika Waititi, el realizador de Jojo Rabbit, el realizador de Lo que hacemos en las sombras. Bueno, un gran director y me parece que es una comedia interesante para descubrir. Creo que es una buena comedia. Vamos ahora a un drama con tintes de suspenso. Esta serie se la quiero recomendar a Dani y a su esposa, porque sé que le va a gustar. Sos Gardel en casa, porque venís muy derecho. Primero con él, no me meto a presión. No, bueno, podés fallar. El tiempo que te doy, que fue la que tiene capítulos de 11 minutos, golazo. Después inventando Ana, que hoy vamos a terminar, son más largos los capítulos, duran una hora y cuarto. Sos un genio, en casa sos un genio. O sea, vos le seguís las recomendaciones al pie de la letra. Sí, porque él ya captó el gusto que tenemos. Claro, y esta te va a encantar. Se llama Mentiras. Es una serie que está en Netflix. Es española. Una profesora separada decide mantener una cita con un médico. Van a esa cita y ella al otro día se despierta en la cama sola con la sensación de que la han drogado y violado. No es una sensación. En realidad no tiene ninguna prueba. Tampoco tiene dudas. Y comienza una investigación, comienza una denuncia. Nadie le cree. Nadie le cree. Además, ella tiene antecedentes de denunciar abusos y acosos. Entonces dice, no, es una más. Es una más. Pero es una más, realmente. Bueno, una serie dramática, de suspenso, muy bien actuada. Muy bien actuada. Muchos actores conocidos de muchas series. De muchas series. La protagonista la vimos en Belven. Exactamente. Muchas series españolas conocidas. Parecida inconcebible. Me parece, va por ese lado. Va por ese lado. Pero me parece como más intriga esta. Tiene un poco más de intriga, más de suspenso. Es llevadera. Muy recomendable. Mentiras. Una serie también de pocos capítulos. Producida en España. Firmada en Mallorca. Y en Madrid. Grandes paisajes también. Y un tono, digamos, frío, oscuro, azulado que le da más dramatismo a la historia. Está disponible en Netflix. Me parece que es una muy buena opción para ver este fin de semana. Para aquellos que les gusten este tipo de género. Y ahora les quiero recomendar, también está en Netflix, una serie que tiene ya un par de meses. Pero que me parece interesante para aquellos que la han dejado pasar. Porque es una combinación de géneros interesante. Empieza como una serie de suspenso y después deriva en otra cosa. Se trata de Detrás de sus ojos. Una serie en donde se da un triángulo amoroso. Una mujer que empieza una relación con su jefe, un psiquiatra. Y también, no solo empieza una relación amorosa con él, sino también una relación de amistad con la esposa del psiquiatra. Sí. Un triángulo amoroso que deriva en una cuestión de cortes fantásticos. Te banco, porque esta la vi. Te banco. Son cinco capítulos de suspenso, intriga. Y el sexto, el sexto es una resolución inesperada. Totalmente, te sorprende el final. No lo esperás. Está en Londres. En Londres, totalmente. Y la protagonista es la hija del cantante de YouTube, Bono. Claro. Así que, ahí estamos viendo. Detrás de sus ojos. Si la dejaron pasar. No, no, coincido. Es una serie que podés ver en un fin de semana y que es muy original. Sí, señor. Muy, muy original. Muy original. Obviamente. Diez por tita. En un momento estás viendo la serie, estás viendo los cinco primeros capítulos, que es una cosa, y el sexto que te lo cambia completamente, que es otra cosa, mucha gente se puede sentir perdida. Perdida. Perdida porque no es el tono. Cambia el tono. No, no, pero está bien la serie. Cambia el tono. Pero bueno, yo ya te lo advierto. Te lo advierto. El tono es distinto en el último capítulo. A mí me gustó, me pareció muy original, muy distinta a lo que generalmente vemos en este tipo de series de triángulos amorosos, intrigas y suspensos. Así que, bueno, tres series distintas, tres géneros distintos, tres plataformas para que vean este fin de semana.